Hola, continuamos con los diferentes ejemplos que estamos utilizando para ver los objetos básicos de manejo de la API delit-beard y en el vídeo anterior lo que hicimos fue crear un pool de almacenamiento en un directorio para KemuSystem, también hicimos otro para KemuSession, pero sobre ese pool de almacenamiento que tenemos en KemuSystem, que vamos a verlo, que es el pool de almacenamiento por defecto, que no es más que un directorio que está ubicado, que lo vimos aquí, en barlib-lib-images, es un directorio y en ese directorio vamos a crear ahora un volumen, un volumen que va a ser en este caso, puesto que se trata de un directorio, va a ser un fichero que vamos a poder utilizar como dispositivo de almacenamiento de una máquina virtual. Yo lo que tengo son preparados aquí dos ficheros de volúmenes, en los que veis ahí que se define el objeto volumen, que es de tipo fichero en este caso, que le ponemos un nombre, que le ponemos en este caso un elemento que es una clave, que le decimos que tiene una capacidad de 10 gigas, aunque inicialmente vamos a intentar que no utilice o utilice lo menos posible en función del formato que tenga, que ocupe lo menos posible el espacio de ese fichero, eso dependerá del tipo de fichero, en este caso vamos a utilizar un tipo de fichero QCAU2 que sí permite el no ocupar todo el espacio en el disco y que la ruta a ese fichero pues va a ser este, dentro del bar lib 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 images, pues podemos especificarlo. Entonces, como veis ahí no aparece pool por ningún lado. ¿Qué se hacen con los volúmenes? Con los volúmenes que cuando se crea, cuando nosotros creamos un volumen, tenemos aquí evidentemente órdenes del tipo ball, pues lo que podemos hacer es crearlo, pero de forma general cuando queramos obtener información en VIRSH es así. Y claro, aquí le tenemos que especificar en bull create, le tenemos que especificar el pool, ¿vale? Es decir, le tenemos que especificar qué pool vamos a utilizar. Entonces, haríamos un ball, perdón, ball create default, es decir, en el pool por defecto, el ball1 XML. ¿De acuerdo? Y ahí lo que hace es que el volumen llamado ball1 ha sido creado a partir del fichero XML. Entonces, si nos vamos a este directorio, vemos efectivamente que se ha creado un fichero ball1, ¿veis? Que si vemos con el comando file, si le preguntamos de qué tipo es, nos dice es, como el formato que habíamos dicho, quemu qk2 image v2. Y si pasamos este comando de quemu imginfo, que utiliza quemu para los ficheros, pues nos dice que aunque realmente tiene un tamaño virtual de 10 gigas, que es el que hemos definido, ahora mismo está utilizando 196K. Es decir, ahora mismo el tamaño que está utilizando es mínimo, ¿de acuerdo? Porque en el allocation lo hemos dejado a cero. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes porque ocupa muy poco espacio, pero hace que cuando esto lo utilicemos en una máquina virtual tenga que estar, digamos, aumentando el disco continuamente. Precisamente por eso se utiliza el valor de allocation. Lo podríamos, por ejemplo, decir. Bueno, inicialmente ponle un tamaño de 2 gigas y luego ya irá creciendo, pero así no tiene esa necesidad la máquina virtual de ir creciendo poco a poco, ¿no? Todo otro aspecto, digamos, considera diferente es ya el tema de rendimiento o de buenas prácticas a la hora de utilizar estos elementos. De momento estamos simplemente viendo lo que es la API de Libbit. Y para que comparéis con otro volumen, tenemos aquí también el fichero, el bold2.xml. Bueno, vamos a verlo antes, que es exactamente lo mismo que el anterior. Lo que pasa que ahora le hemos puesto como tipo RAW y le he puesto 5 gigas de capacidad. ¿Veis? Aquí con la unidad G, 5 gigas de capacidad. ¿Qué va a ocurrir? Que el formato RAW no soporta esto de poner a 5 gigas de capacidad, pero la location a 0. ¿Qué ocurre? Pues que la location 0 este lo ignora y lo que hace que el fichero se crea con una ocupación de 5 gigas. Lo vemos ahora, se crea el fichero. Vemos el fichero que ha utilizado, ¿veis? 5 gigas, porque ahora si yo le paso un file al bold2, no es formato QCO2, sino que es un formato de datos, digamos. Lo reconoce el sistema como un fichero de datos y ya está. Entonces ha creado un fichero de 5 gigas que podemos utilizar una máquina virtual tanto uno como otro. Si cargásemos el volumen 1, la máquina virtual lo percibiría como un volumen de 10 gigas, mientras que el otro lo percibe como un volumen de 5 gigas, que es lo que está ocupando realmente en la máquina anfitriona. Luego también podemos ver que con volúmenes pues podemos hacer muchas cosas muy interesantes, bastantes de ellas, ¿no? Fijaros, nosotros podemos utilizar un bold clone, ¿vale? Obviamente para clonar, muy interesante, ¿no? En un determinado momento clonar uno de los dispositivos de almacenamiento de una máquina virtual, sea el dispositivo principal o sea un auxiliar. Podemos descargarlo, podemos descargarlo desde el hipervisor. Podemos también, por ejemplo, otra opción muy interesante es redimensionar ese volumen para que la máquina virtual, en el caso de que se quede hacer un espacio, pues con ayuda de la API, lo redimensionaríamos. Vamos a ver, por ejemplo, ese, en el que yo le paso, le pido ayuda para ver cómo es el help resize y vamos a ver, aquí veis el bold resize sería del volumen, la capacidad que le queremos poner y luego una serie de parámetros que hay que especificar como el pull y luego si queremos, bueno, que haga o no el allocate este, ¿de acuerdo? Con el delta es que utilice una capacidad, la capacidad adicional como una delta, no voy a entrar en detalles, digamos, del tamaño actual en lugar del tamaño nuevo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que, es decir, que contamos la diferencia en la capacidad, no el tamaño final. Entonces aquí en bold resize hemos dicho que tendríamos que especificar en primero el volumen, que es bold 1, el tamaño vamos a ponerle 12 gigas, entonces si le ponemos 12 aquí no le ponemos el delta porque si no serían 22, y le ponemos en el pull, le ponemos el pull por defecto, el allocate no se lo vamos a poner y el shrink lo que hace es que comprime al máximo el tamaño del volumen, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces cuando... Vale. ¿Por qué no me deja utilizar este tamaño de volumen? A ver. Vale, bueno, sí, hay un comentario que nos dice, no tiene nada que ver, digamos, con el fallo que está dando ahora mismo, el tamaño que nos dice es que, claro, que esto es para utilizarlo en el caso de que no se esté utilizando este dispositivo de almacenamiento, este volumen, y no sé por qué me está dando el mismo error, bold resize, menos, menos, bold, bold 1, el nombre, vamos a hacer una cosa. Vale, el nombre es bold 1, y el pass es ese, ¿no? Bold 1. Ah, vale, de acuerdo. Claro, le estoy dando el otro rato lo mismo, es un error tonto, la capacidad 12, 12 qué, 12 peras, 12 manzanas, o 12 gigas, ¿vale? Que en este caso es lo que está especificando, disculpan, el error. Y entonces, aquí, pues, este fichero, si os fijáis, ha aumentado brevemente el tamaño, levemente, pero es porque simplemente ha cambiado de alguna manera los metadatos, pero aquí a nosotros lo que nos interesa es que el fichero tiene un tamaño virtual de 12 gigas, es decir, se puede expandir hasta 12 gigas, y entonces sería muy interesante porque, fijaros, podemos aumentar este tamaño, ¿vale? de este dispositivo, que es algo muy adecuado, ¿no? para determinados casos, ¿no? Y yo creo que con esto los volúmenes, vamos, evidentemente, podéis verlo, bueno, también el wipe, el wipe sería, digamos, el pasarle, sabéis que, nosotros con eliminar un, si nosotros tenemos información en un volumen, es muy importante, y esa información dejamos de utilizarlo, que esa información se utilice algún algoritmo para que, para que, se elimine la información, porque simplemente nosotros cuando borramos un fichero, lo único que hacemos es borrarlo, borrar el puntero que apunta a él, ¿no? Pero realmente la información no se borra, hasta que no se sobreescriba, y depende del sistema de fichero que utilicemos, será en un determinado momento u otro, ¿no? Entonces, sí, sería interesante utilizar estas técnicas, ¿vale? que, como sabéis, cierto partido político lo utilizó con el ordenador de Bárcena, no voy a decir qué partido, pero lo hizo de una forma absolutamente sin voluntad de ningún tipo, puesto que no ha salido condenado por eso, pero lo formateado siete veces, ¿no? Un wipe es una técnica, precisamente, que se utiliza para no dejar rastros de la información que previamente hubiese en ese volumen. Entonces, nosotros con este mecanismo, pues lo que haríamos es ponerle un determinado algoritmo, habría que ver en la documentación de Libby, qué algoritmo tenemos disponible, y simplemente le pasaríamos ese algoritmo para que borrase toda la información, y lógicamente esto es lo que se haría antes de eliminar el volumen. De hecho, lo que voy a terminar ya el vídeo es con el bold list, y en un determinado momento, puedes hacer un bold, eliminamos el volumen 1, y eliminamos el volumen 2, que lógicamente lo que ha hecho es borrar, como veis en el pool, los ficheros donde estaban antes las imágenes. Bueno, lo dejamos por aquí, yo creo que con esto hemos visto una visión de cómo se interactúa con la API de Libby, no hemos hecho más que rascar la superficie, pero entrar realmente ya en cosas más complicadas, pues os va a tocar a vosotros, os va a tocar a vosotros ver, y vamos a pediros precisamente que en la tarea que entreguéis, entréis en detalle, en detalle en cómo se utiliza la API de Libby para hacer y modificar otras cosas, poner redes más complejas, hacer cosas más complicadas, y nos queda algo que es elemental, nos queda, nos queda definir un dominio, que dominio es el término que, que utilizamos para la máquina virtual. realmente eso sí lo voy a explicar en un vídeo, ¿vale? Ese va a ser el último que voy a explicar, es cómo se crea un dominio, porque hay muchos aspectos, digamos, que sí hay que comentar ahí. Hemos especificado cómo se crean los volúmenes, cómo se crean las redes, cómo se crean los pools, y vamos a crear también un dominio, ¿vale? Y ya ahí terminaré yo, digamos, lo que es la explicación, y el resto os quedará a vosotros.